El país ahora cuenta con un nuevo decreto ley antitrámites que elimina los más engorrosos pasos que los colombianos debían hacer en varios sectores para acceder a algún servicio o documento. La industria de la construcción de viviendas es una de las beneficiadas con la adopción de mecanismos para agilizar procesos. Con el decreto antitrámites se adoptan 15 medidas para impulsar la locomotora de vivienda y contribuir a la meta de la construcción de un millón de viviendas durante el gobierno del presidente Santos. Los tres grandes beneficios del decreto antitrámites en viviendas son Primero, se disminuyen trámites innecesarios para solicitar licencias de construcción. Cerca de 80 requisitos que antes debían cumplirse quedaron reducidos a solo 11. Básicamente se definen condiciones generales que deberán tener en cuenta los curadores urbanos y las oficinas de planeación municipal. Por ejemplo, en materia de licencias de urbanización y construcción, con la nueva norma solamente se le podrán exigir a los ciudadanos o a los propietarios de terrenos donde se pueda construir una vivienda los 11 requisitos que se ha definido por la legislación. Segundo, se agilizan los trámites para habilitar suelo destinado al desarrollo de programas de vivienda. Estas son disposiciones muy importantes que están encaminadas a generar una serie de derechos y deberes, tanto para los ciudadanos como la administración pública, que permitan a unos y otros tener reglas claras de actuación en todos los procesos que permitan adelantar programas, sobre todo de construcción de vivienda de interés social. Tercero, se incorporan programas de mitigación del riesgo por inundación en los planes de ordenamiento territorial. Para ello, en el decreto antitrámites se exige a las administraciones municipales determinar con certeza cuáles son los suelos que están afectados por alguna condición de amenaza asociadas a inundaciones y a deslizamientos. Con estos nuevos beneficios del decreto ley antitrámites se hará más eficaz y rápida la generación de vivienda digna y segura para los colombianos.